124 agricultores asociados a Prodesal recibieron el bono de incentivo a la producción consistente en un cheque por 100.000 pesos, los que serán destinados a mejorar cultivos y crianzas. Bastante importante poder apoyarlo a través del fondo de apoyo inicial con un monto de 100.000 pesos a más de 100 agricultores de la comuna de Villa Alegre, que sin lugar a duda les permitirá poder adquirir algún insumo que sea de importancia, tanto para su producción o quizás algún insumo que también vaya en directo a beneficio de su predio. La idea es poder entregar las herramientas que permitan poder mejorar sus condiciones de trabajo y eso es básicamente la idea de este fondo de apoyo inicial. Aporte que es recibido con alegría por los agricultores. Tengo varias cosas que comprar para hacer almacen con cebollinos, de tomate, para plantar. Me viene muy bien. Los viene, pero olvídese cómo los viene de bien, muy bien. Yo para comprar mi abono que está corta de billete, ahora me voy a cambiar mi cheque y mañana me voy a comprar los abonos al tiro, para mis plantas. ¿A qué se dedica usted? Puras flores de maceta. Y aunque han aumentado los copos para nuevos agricultores, Villa Alegre necesita aún más. Es por eso que el alcalde Palma le solicitó al director del SAG aumentar medio pro de sal para llegar a un total de 3 para la comuna. Porque son muchos los agricultores que hoy día quedan quizás ajeno o fuera de verse beneficiados con la posibilidad de poder estar insertos dentro de un programa que les entrega muchos beneficios y también les entrega asistencia técnica profesional para sus campos. Pero sin lugar a dudas estaremos prestos para poder estudiar, para poder visualizar cuáles son las maneras de poder llegar a contar con las alternativas que permitan llegar a concretar el deseo de la comuna de Villa Alegre y poder aumentar el número de pro de sal. Aportes que permiten poner en práctica lo aprendido y los módulos de pro de sal. Para nosotros es súper importante porque estos son recursos que vienen del Estado para que la gente pueda mejorar sus unidades productivas, pueda ampliar, ingresarles recursos tanto a todos los rubros de hortaliza, ganadería, flores que tenemos nosotros. Entonces es un apoyo súper importante porque nuestra gente es la gente más humilde, digamos, del estrato agrícola. Entonces para ellos es sumamente importante y para nosotros también para poder justamente ir mejorando lo que nosotros mismos les enseñamos a nuestros productores. Incentivo mediante los cuales los pequeños productores pueden seguir mejorando sus cultivos, esta vez de la mano del Estado a través de INDAP.